¡Hola Saiyans! Hoy, por vez número 57.000, intento jugar al Dragon Ball The Breakers, pero no hay manera. Es un videojuego que para mí es uno de los peores juegos de Dragon Ball, pero no en sí por la temática, sino porque está montado de una forma en la cual es horroroso encontrar una partida. Daros cuenta de que hemos hecho un directo de dos horas y solo he podido jugar una partida y he muerto enseguida. Ahora, Dragon Ball The Breakers, para mí, lo siento Bandai porque ya sabéis que os quiero mucho y todo lo que vosotros hacéis es espectacular, pero es un juego perfil bajo de Dragon Ball. Tal vez podría ser uno de los peores juegos considerados de la franquicia de Dragon Ball. Pero además, os voy a enseñar en este video cuánto me ha costado encontrar partida. Creo que esta es la última vez que voy a jugar al canal a Dragon Ball The Breakers porque no tiene sentido jugar a un juego que no puedo jugar y espero que entendáis la reacción y espero que entendáis la decisión porque muchos de vosotros con el Battle of Z os enfadasteis. Es mejor el Battle of Z que este juego, claramente. Pero no podemos seguir perdiendo tanto tiempo para un juego de Dragon Ball. Con lo cual, quiero que veáis cuánto me ha tardado en buscar el emparejamiento de todas las formas posibles y cuando por fin he encontrado algo, encima, culpa mía, he muerto enseguida. Pero bueno, ese no es el caso. Yo me esperaría a otro videojuego de Dragon Ball porque el The Breakers... No, compañero. El The Breakers no. Chicos, os dejo con el video y espero que por lo menos lo disfrutéis un poco. Bueno, pues estamos llegando a los 10 minutos. Nuevo récord. Juego de Dragon Ball que no he conseguido jugar en la vida. Con amigos, sin amigos, en práctica, en flex, en parejamiento normal, en parejamiento subnormal. 10 minutos de cola y esto demuestra que el juego no ha tenido la repercusión que debería de tener. Cerca de 10 minutos. Estamos Joey Bowie y yo, que va a salir en este video, esperando a que 6 personas del planeta jueguen a este juego. Claramente no encuentra partida. Llevamos 10 minutos y me podría tirar así hasta los 60 minutos si quiero. Creo que este juego podría decirse que es el peor juego de Bandai Namco de la franquicia de Dragon Ball. No hace falta que lo diga yo. Es que este juego, es que no juega ni mi prima a este juego. No juega ni mi prima. Tremendo. 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 10 minutos. Lo veis, ¿no? 10 minutos 36. Ya no sé ni qué intento llevo. Somos 7 personas esperando al Raider. Llevamos 6 minutos 25 de cola. Hay un minuto de tiempo de espera y sigue sin buscar partida. Lo de este juego es impresionante. Brutal. O sea, impresionante, tú. Lo de este juego es increíble. Bueno, vamos a darle otra oportunidad. Vamos a hacer emparejamiento solo, sin invitar a gente. Y vamos a ver si nos encuentra partida. De momento ahí vamos 2 minutos. 2 de 8. 6 de 8. Podría ser este el momento, ¿eh? Podría ser este el momento de jugar una partida. 2 minutos 16. 6 de 8. Podría ser este el momento, ¿eh? Que estamos esperando. Podría ser este. No estoy seguro, pero podría ser este el momento. Vamos a ver, 6 de 8. Vamos a rozar a los 3 minutos. Faltan 2 jugadores solamente para entrar. Buscar partidas, hacer lo que sea. 6 de 8. 3 minutos. Y esto sigue sin encontrar partida. Cuidado, ¿eh? 7 de 8. Estamos ahí, ¿eh? Estamos ahí. 3 minutos 30. 7 de 8. 7 de 8, ¿eh? Ojo, cuidado. ¿Podríamos encontrarnos? Estamos a 2 de julio de 2023. 7 de 8 personas. 4 minutos de emparejamiento. ¿Sólo queda? Solo queda una. Se puede, ¿eh? Se puede. Se puede. ¡No! No me lo creo. No me lo creo. Vamos a jugar nuestra... Nuestra primera partida. No te creo. Se ha encontrado un rival. No te creo. No te creo, bro. ¿Cuántos meses he esperado esto? A lo mejor después de esto podemos jugar todos juntos. Preparado. Cambiar que de super... No quiero cambiar nada. Quiero empezar. Aquí no hay ninguno de los que estábamos antes, ¿eh? Nos ha encontrado partida, ¿eh? Es espectacular. Después de una hora y 47 de directo. Voy a campear, vamos. Eh, después de esta a lo mejor podemos jugar todos juntos, ¿eh? Ahora lo probamos, ¿eh? Os volvéis a unir a la sala luego. Vale. ¿Cómo era eso? Que no me acuerdo. No me acuerdo cómo era esto, ¿eh? Vale. Cojo la energía esta. Necesito la llave. Vamos a pillar cosas. Poder de cambio. ¡Oh, tengo la llave! Tengo la llave. ¿Tanto se tarda en colocar una llave? ¿Tanto se tarda en colocar una llave, compañero? ¿Está hackeando la llave o qué? Viene alguien. Vale. Aquí no puedo hacer nada. Me voy a cambiar cosas, ¿eh? No sé para qué sirve esta energía. Vale. ¿Está por aquí? Mierda, la he liado. Oye, que me tengo que ir. ¿Por dónde? Me ha reventado. Asmodeus, dice esencia. Que no, que no. Hola, Eric. Que no, que me reviven, bro. Con un desfibrilador. Está en forma 2, Freezer, ¿eh? Está viniendo, está viniendo, está viniendo. Vamos. Zundo. Podéis sobrevivir, ¿eh? Cúrenme. Cúrenme que me muero. Si me escondo los arbustos, no me verá, ¿no? No me ve. No me ve. Se ha pirado. Pero cúrenme. Nada, he fallecido. Nada, he fallecido.